Hymnos cristianos, en luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros himnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que le adoren. Hymnos cristianos, en luz a las naciones, una voz de salvación a tu corazón. Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa. Hymno en cuerpos como el suyo. Autora Margaret Clarkson. La historia detrás del himno. Margaret Clarkson nació en 1915 en la población de Melbourne, Canadá. Siendo una niña de cinco años, se trasladó con su familia a Toronto. Estudió en la Universidad de Toronto y se trasladó a las zonas madereras y mineras del norte de Ontario para ejercer su vocación de maestra. Mujer de carácter fuerte, vivió en una soledad mental, cultural y especialmente espiritual, ya que, habiendo conocido la sana doctrina, se vio siempre carente de buena comunión y enseñanza bíblica en las iglesias liberales y modernistas con muy pocos cristianos nacidos de nuevo entre su membresía. Eso la llevó a dedicar mucho tiempo al estudio solitario de la Biblia y la buena teología. De ahí, la profundidad doctrinal que es patente en la mayoría de los himnos que compuso. Escribió su primer himno a los 12 años y a lo largo de su vida llegó a publicar 17 libros en 7 idiomas. Su producción poética y literaria es muy abundante y ha sido considerada como una de las cinco mejores compositoras cristianas contemporáneas. En las iglesias evangélicas de habla castellana se cantan algunos de sus himnos como Por su misericordia a Cristo cantaré. Por su misericordia a Cristo cantaré. Original de otra prolífica autora, Fanny Crasby y adaptado por Clarkson. Así os mando yo. Basado en Juan capítulo 20 versículo 21, fruto de una profunda meditación sobre el doloroso sacrificio que algunos tienen que hacer para llevar a otros el mensaje del Evangelio. Un himno que recuerda que Dios está en su trono, aunque la realidad que vivimos parezca indicar lo contrario. Muestra de su fuerte personalidad es que dejó organizado su funeral hasta el más mínimo detalle, con las lecturas, himnos e intervenciones que quería que sonaran en su despedida. Fue a encontrarse con su Salvador en 2008, a la edad de 93 años. El himno que presentamos aquí es una emotiva presentación de la gran esperanza de los cristianos, la resurrección de nuestros cuerpos en el día final. El apóstol Pablo anhelaba partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero no es lo mejor. Los cristianos no anhelamos simplemente dejar este mundo para estar con Cristo en una existencia incorpórea, ni tampoco nuestra meta es la simple existencia sin fin, sino la resurrección corporal, cuando nuestras almas glorificadas sean reunidas a unos cuerpos resucitados para vivir en el nuevo cielo y la nueva tierra, donde morará para siempre la justicia. Clarkson dirige nuestros pensamientos y nuestras voces a esa realidad futura que es fuente de esperanza para el presente. Una auténtica teología de la resurrección resumida en cinco hermosas estrofas que con la habilidad poética de Santiago Míguez apenas ve mermada su calidad respecto del poema original. En cuerpo como el suyo, en la resurrección, con gozo encontraremos al Salvador en Sion, a pobres pecadores piedad a demostrar, al compartir su mesa y su celeste hogar. Ya libres del pecado en la resurrección, al contemplar su rostro y al ver su perfección, seremos como el Hijo, pues su obra completó, y allí compartiremos la vida que Él ganó. Y libres de la muerte en la resurrección, vencida para siempre será la maldición. Enseñanos, oh Cristo, a verte en la aflicción, a andar por fe, entendiendo tu gracia y provisión. Radiante, joven, libre en la resurrección, mejor de lo soñado, ¡qué gran satisfacción! Por años incontables tu gloria sondear, y en ese asombro eterno poderte allí adorar. Señor Jesús, cantamos la vida que tú das, sostienes la esperanza y siempre nos guiarás. Podremos ofrecerte mejor adoración, en cuerpos como el tuyo, en la resurrección. En cuerpos como el suyo, en la resurrección, con gozo encontraremos al Salvador en Sion. A pobres pecadores, piedad a demostrar, al compartir su mesa y su celeste hogar. Ya libres del pecado, en la resurrección, al contemplar su rostro y ver su perfección, Seremos como el Hijo, pues su obra completó, y allí compartiremos la vida que Él ganó. Y libres de la muerte, en la resurrección, vencida para siempre será la maldición. Enseñanos, oh Cristo, a verte en la aflicción, a andar por fe entendiendo tu gracia y provisión. Radiante, joven libre, en la resurrección, mejor de lo soñado, qué gran satisfacción. Por años incontables, tu gloria sondear, y en ese asombro eterno, poderte hallar adorar. Señor Jesús, cantamos la vida que Tú das. Sostienes la esperanza, y siempre nos guiarás. Podremos ofrecerte mejor adoración, en cuerpos como el Tuyo, en la resurrección. Gracias. 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 Gracias.